hola otra vez de nuevo audiencia en esta noche calurosa de verano ahora voy con la canción de la del que para mí es mejor disco por ahora de la época de mar tornillo y la canción es la de dying breed que quiere decir raza moribunda ahí va en esta canción para que estéis al oro media que se traduce viene aquí homenajes a black saba jimmy hendry's rainbow judas priest dos veces saxón acdc otras dos veces de zeppelin de purple y motorhead aparte dicen algo de lauda unclear que sé que es el título de al menos un disco clásico de alguien que no me di cuenta quién es ya me diréis vosotros ahí va hostia creí que no era la canción pero sí sí le he puesto bien dice era era ser una medianoche que la bandera del metal fue alzada hace tiempo un sábado negro cortó a través de la de la niebla púrpura sobre una montaña de plata un mensaje alto y claro gritando con una venganza que por siempre oiremos ellos son el orgullo de nuestra era en sus signos confiamos esto es una juego de palabras con lema ese del himno americano que es in rock we trust pero aquí ellos dicen y inter anthems que quiere decir himno we trust sigue diciendo como él como el cuero y el vaquero de animal leather quieres eso el cuero y la tela vaquera y los diamantes y el moho lleva el estribillo va por los guerreros rockeros va por nuestros héroes y amigos y aquellos que se han ido o que han marchado mejor dicho sería y aquellos que han marchado delante de nosotros somos leales hasta el fin ellos son los últimos de una raza que se muere esta frase que me gusta de toda la canción y os saludamos los últimos de una raza que se muere ese os saludamos es un homenaje a portados a boturro claro de acdc y más que os saludamos sería como decir os reverenciamos porque we salute you el saludo ese no es un saludo normal con la mano así de hola teo sino que es un saludo mostrando siempre respeto o sea verás que esa palabra sólo se usa en películas como conan el bárbaro y ambientes así los que se habla con un digamos en inglés antiguo y muy rimbombante muy todo muy en plan épico así se habla con un rey por ejemplo por eso lo veréis en esas pelis pero no es común verlo en el día a día la última estrofa dice el ceppelin de plomo a ver no 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 el ceppelin es que tengo palabras el ceppelin guió su viaje a través de los cielos de un púrpura profundo la guillotina bajo machacando cabezas y rodó en las calles y en una tierra allí abajo la autopista al infierno fue pavimentada un puño de hierro cortó la baraja y sacó las de espadas todas las dos frases últimas son de homenaje a motos que claro que como son contemporáneos de ellos yo le veo más joder chapó por ellos quiero decir por acced por meterlos en el saco cuando podrían tener envidia y piques bueno ya la última estrofa que queda es repetir y se acaba y la canción me gusta la letra y la canción es de los mejores y va a traducir pandemic que es la que más me gusta de toda esta época con el tornillo pero es que dice más gilipolleces que esto esto es bueno